Capítulo 41 Las chicas al oír eso dejaron de comer y miraron a Issei con seriedad y Kanae le dice Kanae. ¿Estás seguro? Pregunto con seriedad Issei. Claro ya que es momento que avance con mis planes dijo Serio 1. Berrine. ¿Y cuando irás a la brecha dimensional? Issei. Iré en este instante. En eso un círculo mágico se hizo presente donde un clon de Issei salió de este y le dice Klon. Jefe, tengo que informarle sobre algo dijo Serio Issei. Miro a su clon y le dice Issei. Dime qué sucede. El clon asintió y le dice Klon. Los clanes Citri, Fonix, Gremory. Junto a Ángeles Caídos, Ángeles, Valkyrias y Yokaís lo están buscando dijo Serio Issei. Se mantuvo callado al igual que las chicas y le dice Issei. ¿Dónde se encuentran ubicados? Klon. Bueno las ubicaciones de los clanes Citri, Fonix y Gremory se encuentran en la zona europea, las Valkyrias en la zona de Latinoamérica y los Yokaís en la zona Asia dijo Serio Issei asintió y le dice. Issei. Bien tengo una nueva orden para ti Klon. ¿Cuál es jefe? Issei creó tres clones más y les dice Issei. Quiero que ustedes vigilen a todos ellos y vayan a sus respectivas ubicaciones y me digan cada dos días donde se encuentran dijo Serio los clones asintieron y se fueron por medio de círculos mágicos. Nix. ¿Qué haremos con todos ellos? Pregunto con seriedad Issei. Por ahora no haremos nada, solo los mantendré ocupados Kanade. Me sorprende que los vampiros no hicieran nada Issei. Creo que saben con quién se están metiendo y evitan tener bajas en su facción. Verrine. Pero los clanes demoníacos no tienen ese pensamiento. Issei. A mí no me importa que hagan solo espero que no se metan en mi camino o si no lo dejaré al borde de la muerte dijo mientras sus ojos brillaban las chicas no dijeron nada más y siguieron comiendo en el inframundo. En una sala de reuniones los líderes de la alianza estaban sentados mientras estaban en un gran silencio y Sirsex rompe el silencio diciendo Sirsex. ¿Alguna idea de cómo encontrar a Issei Kun o Altai Shadow? Pregunto con seriedad Odin. Yo he mandado a algunas Valkirias para que lo buscaran dijo serio Mishael. Mi hermano Uriel ha mandado a ángeles a buscarlos dijo serio a Sassel. Yo he mandado a ángeles caídos a buscarlo y por lo que veo los yokais fueron a buscarlo también, pero los vampiros no hicieron nada dijo serio pero pensativos Sirsex. Puede que estén con miedo o piensas que no podrán con uno de los dos dijo serio un Odin. Ese es el problema no sabemos cuán poderoso es el mocoso Altai Shadow ya que solo sabemos que tiene dos copias de dos Longinus dijo serio a Huka. Dime Sirsex que el clan Gremori, Citrifonix mandaron demonios al mundo humano. Dijo y pregunto con seriedad Sirsex. Mi familia como la de Serafal y de Rabel quieren a Issei para que le den el antídoto del veneno dijo serio Falvium. Era de esperarse dijo serio uno. De nuevo la sala de reuniones se quedó en silencio mientras trataban de pensar alguna forma de encontrar a Issei y poder convencerlo para que les diera el antídoto y se uniera a ellos nuevamente cuatro pero no llegaron a nada y se fueron para ver sus territorios volviendo con Issei. Él y las chicas ya habían terminado de comer y Issei se puso su traje de pelea donde las chicas solo le dieron que tuviera cuidado y Issei solo asintió. Issei abrió una pequeña brecha dimensional con ayuda de una mágica que concentró en su mano y encontró en aquella grita y la misma desaparecía. Las chicas se habían quedado solas y se fueron a ver a la clon de Opis quien estaba durmiendo y evitara que se escapara en la brecha dimensional. Issei había apareciendo en el lugar donde vivían Grear Red y Opis el observó el lugar donde cerró sus ojos y extendió sus sentidos en busca a la presencia de Grear Red donde la encontró el saco sus alas y emprendió vuelo hasta la ubicación en donde se encontraba Grear Red Timeskip. Issei siguió volando por la brecha dimensional hasta que vio a un enorme dragón rojo occidental con un cuerno en el hocico y un par de alas. Sus medidas totales de longitud son de unos 100 metros y dice Issei. Por fin te he encontrado Dios dragón de los sueños dijo con una sonrisa con Grear Red. Él estaba volando con suma tranquilidad por la brecha hasta que sintió varios ataques en su espalda. Él se detuvo y se dio la vuelta donde vio una armadura negra y dice Grear Red. ¿Quién eres? Pregunto con seriedad Issei. Por fin me das la atención que quería dragón perezoso Grear Red. ¿Qué me dijiste? Pregunto con enojo Issei. ¿Acaso sos sordo o tienes cera en sus oídos escamosos? Grear Red se enojó donde le lanzó un ataque mágico a Issei donde solo empezó a dividir su poder con tranquilidad. Grear Red al ver como se poder de su ataque se quedó asombrado ya que reconocía la habilidad y dice Grear Red. ¿Cómo puedes tener la habilidad de dividir del emperador blanco? Pregunto con seriedad Issei. ¿Y por qué debería decírtelo? Grear Red. Porque soy el dios dragón de los sueños y líder de los dragones y como uno me debes responder dijo con seriedad Issei. Tú, un líder no me hagas reír. Solo eres un dragón que divaga por esta brecha y no le prestas atención a tu gente y te haces llamar líder no me hagas reír dijo serio Grear Red. Se enojó y le lanzó otro ataque pero Issei sacó una espada donde cortó el ataque de Grear Red donde se escuchó un sonido de campanillas y el ataque regresó a Grear Red con el doble de poder un Grear Red al ver como su propio ataque se le regresó. Pero sintió como este había aumentado el doble lanzó otro ataque donde este impacto con el otro causando una pequeña explosión donde Grear Red recibió un golpe en su espalda donde hizo que perdiera estabilidad y comenzara a caer pero logró recuperarse y miró hacia arriba donde vio a otro con la misma armadura negra donde se quedó asombrado pero vio que eran dos y dice Grear Red. ¿Quién clase de dragón eres? Pregunto con seriedad dos Issei. Soy el dragón que te derrotara. A fin del cap 41. Capítulo 42. Los Isseis se lanzaron al ataque donde Grear Red lanzó una llamarada de fuego así eso pero los Isseis se dividieron y lanzaron ataques de distintos ángulos Isseis. El Blase barra Infinite Obscurity. Los dos Isseis lanzaron una gran llamarada de fuego negro y gotas de oscuridad que fueron dispararon a alta velocidad como proyectiles. Grear Red al ver eso creó un gran escudo mágico donde los dos ataques colisionaron con el escudo que creó Grear Red pero el mismo escudo que protegía a Grear Red estaba siendo consumido por las llamas negras Grear Red al ver que tenía que ir en serio y demostrar porque él era el ser más poderoso del mundo sobrenatural lanzó una gran rugudí que se escuchó por toda la brecha dimensional Issei sonrió ya que Grear Red iría en serio y les dice a Drag y Albion. Issei. Chicos es momento de usar la Juggernaut Overdrive. Albion. Hagamos compañero. Drag. Hay que darle. Issei. Soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación y la supremacía de Dios. Yo venero el sueño y aprecio el infinito. Yo me convertiré en el dragón negro de la conquista. Te hundiré en las profundidades del purgatorio. Juggernaut Overdrive. Grear Red abrió los ojos de la impresión al ver una armadura distinta, sino también que aquel sujeto misterioso había igualado su poder. Grear Red miro la armadura negra con ocho alas de la Divine Dividing y le dice Grear Red. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y cómo conseguiste igual a mi poder? Pregunto con suma seriedad Issei. ¿Acaso estás asustado Grear Red? Estás bien al nuevo líder de los dragones y el nuevo ser más poderoso del mundo. Y para que veas que iré en serio usaré dos cosas más para este combate Grear Red. ¿Qué piensas hacer? Issei. Ya lo verás Grear Red. Te mostraré un arma capaz de hacerte daño y no solo eso, sino también otras dos armas que te dejarás asustado Issei. Ven Berserker y Truelonginus en el brazo derecho de Issei la hoja de Berserker se hizo presente y en su otra mano apareció la copia de Truelonginus Grear Red. Al ver a Berserker se tensó un poco, pero aquella emoción se transformó en seriedad absoluta mezclada con miedo ya que aquella lanza de Issei tenía en su mano izquierda y emanaba una energía que ninguna Longinus había emanado antes. Esta era superior, Grear Red con tal solo de sentir el aura que emitía aquella lanza un escalofrío paso por todo su escamoso cuerpo y dice Grear Red. Sé cómo demonios obtuviste esa espada. Si eres un dragón eres capaz de empuñarla. Issei. Ah, tenés que saber que no soy alguien común y corriente larga tija. Soy alguien superior a ti y aún no he terminado. Es momento que pelees también con tu peor pesadilla Grear Red usando la Nihilation Maker. Issei miró a Grear Red a los ojos y seguidamente una aura negra rodeó a Grear Red que posteriormente aquella aura negra se empezó a alejar de él mientras ésta empezó a tomar forma Grear Red se hizo para atrás ya que aquella aura negra tomó la forma su miedo y dice Grear Red. ¿Se cómo? Pregunto asustado. Frente a él una gran bestia con una apariencia compuesta por diferentes razas como un dragón, oso, león, leopardo, entre otras. Tenía siete cabezas con diez cuernos, siete cuellos, siete colas largas y gruesas de diferentes formas, cuatro robustos brazos y un par de piernas aún más grandes que estos. Su torso es el de un primate inclinado hacia adelante, cubierto por un grueso pelaje negro junto a escamas de dragón. Su tamaño es significativamente superior al de él, por lo que mide varios cientos de metros y Issei le dice. Issei. Vaya nunca pensé que le tuvieras miedo al emperador bestia del apocalipsis, siendo tú el ser más poderoso de este mundo. Pero si él estuviera fuera su sello él sería el ser más poderoso del mundo. Grear Red. S.S.A. ves lo que hiciste ¿verdad? Acabas de liberar al apocalipsis 3 Issei. Ah, no, no lo he liberado su prisión dragón estúpido, solo es una copia. Grear Red. Una copia. Issei. Hacéis lo que ves frente a ti es solo una copia. Pero esta copia tiene casi el mismo poder que mismísimo Trixai y está bajo mi control. Así que prepárate Grear Red que tu pelea será muy difícil Grear Red. Tú sabes lo que pasaría si peleó con todo mi poder Unisei. Ah, ya lo sé, esa dimensión abriría demasiados portales y algunos sacarían a varias bestias de otras dimensiones, que incluso podría abrir una hacia la prisión del Trixai. Pero no te preocupes pelearemos en otro lado. Usando la dimensión Lost Issei, la copia de Trixai y Grear Red como el otro clon de Issei había desaparecido la brecha dimensional en la dimensión de Dimensión Lost Issei, su clon, el clon del Trixai y Grear Red aparecieron en un gran lugar cubierto de pura oscuridad. Grear Red miró hacia todos lados y le dice Grear Red. ¿Dónde estamos? Issei. Es una dimisión fuera de la real donde podremos pelear con total libertad Grear Red. Vas a morir. Issei. Ya han intentado matarme antes y veme aquí frente a tus ojos. Y una cosa antes porque no también invitó a otras personas. Issei volvió a usar la Nihilation Maker donde creó un gran ejército de varias bestias y monstruos y Issei dice Issei. Que comience la fiesta. La copia del Trixa como las bestias y monstruos creados por Issei dieron un gran rugido. He-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-R-Re-Re-Re-Re-Re. Grear Red. He-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re. Él también había lanzado otro rugido y se lanzó al ataque Issei junto a sus creaciones. también se lanzaron contra el dando hacia el inicio de la batalla por el trono de los dragones y el título del ser sobrenatural más poderoso Grear Red lanzó una poderosa llamara de fuego hacia el ejército de bestias y monstruos de Issei donde algunos habían sido quemados por las llamas de Grear Red mientras que otros se lanzaron a contra el Issei lanzó un tajo con Berserker en la espalda de Grear Red haciendo que éste diera un rugido de dolor GRRRR. La copia del Triaxa le dio un potente coletazo haciendo que Grear Red cayera al suelo donde éste lanzó un poderoso rayo de poder mágico desde sus siete cabezas donde se unieron en un solo ataque y Issei se alejó de Grear Red donde éste al mirar aquel rayo que se dirigía a él decidió lanzar un rayo de poder mágico también donde los dos ataques colisionaron entre sí pero en eso se escuchó divide divide 200.000. El rayo de poder mágico de Grear Red empezó a perder poder y él también empezó a perder fuerzas donde el rayo de poder mágico del Triaxa gano y esta misma colisionó contra Grear Red donde una gran explosión se hizo presente donde Issei creó un escudo mágico para protegerse y pensó Issei. Tan rápido se terminó la pelea. A fin del Cap 42. Capítulo 43. Issei miraba la gran nube de humo donde en ese mismo momento se escuchó un gran rugido grrrrrrr. Issei sonrió al ver a Grear Red con pequeñas heridas y le dice Issei. Pensé que esta pelea se había terminado antes de tiempo. Grear Red. No te creas que aún me has vencido y ahora iré en serio. Grear Red liberó todo su poder haciendo que Issei sonriera y Grear Red lanzara vuelo nuevamente donde lanzó una potente llamarada hacia el ejército de Issei acabándolos rápidamente y solo quedando Issei. Su clon y el clon del Triaxa ellos tres se lanzaron al ataque donde Issei y su clon lanzaron dos llamaras de fuego hacia Grear Red pero este usando sus cuatro pares de alas aleteó con fuerza haciendo que aquellas llamas se dispersaran y a una velocidad divina Grear Red mató al clon de Issei con suma facilidad. Issei al ver la velocidad de Grear Red sonrió y se lanzó al ataque donde usando su Truelon Jinus lanzó un poderoso ataque que Issei. Rayo sagrado. Un gran rayo salió de la Truelon Jinus donde Grear Red lo esquivos causando que aquel ataque colisionara con el suelo donde causó una gran explosión Grear Red le lanzó un rayo mágico a Issei pero él la cortó con Berserker haciendo uso del Full Counter donde el rayo mágico de Grear Red se viera reflejado donde el mismo se regresó a él con el doble de poder Grear Red recibió el rayo mágico haciendo que cayera al suelo donde la copia del Triaxa no le dio tiempo de reaccionar y le dio una gran embestida con su cuerpo haciendo que la fuerza empujada varios metros hacia atrás donde Grear Red se levantó y miró hacia el frente donde vio a la copia del Triaxa dirigiéndose hacia la una gran velocidad donde la copia del Triaxa los atrapó con sus siete colas donde lo empezó a morder con sus siete cabezas y Issei aprovechó eso para lanzarle un poderoso Dark Dragon Shot a Grear Red quien estaba luchando por liberarse de la copia del Triaxa donde él vio como un rayo de color rojo carmesí se dirigía así el donde usando toda su fuerza se copia del Triaxa lanzó otro rayo mágico de sus siete cabezas Grear Red al ver como los dos ataques se dirigían a el intento volar pero en ese momento Issei habló Issei quieto el cuerpo de Grear Red se paralizó al instante donde este mismo recibió los dos ataques de lleno causándole áreas heridas en su cuerpo Issei aprovechó y se lanzó al ataque donde usando los mil corte adivinos en Berserker y en Latruelon Ginus cortó en varias partes del cuerpo de Grear Red donde varias llamas negras salieron de los cortes Grear Red cayó al suelo muy herido y Issei le dice Issei rindete Grear Red yo he ganado Grear Red bajo la cabeza en significado que se había rendido ante Issei aquel dragón conocido como el ser más poderoso había sido vencido Issei bajo al suelo donde desactivó su juggernaut overdrive y la copia del Triexa se desvaneció en el aire Issei estaba frente a Grear Red quien tenía la cabeza mirando al suelo y usando un hechizo de curación curó todas las heridas de Grear Red y Grear Red le dice Grear Red ¿Por qué me curaste? Issei mira solo te redé a este combate para quitarte tus títulos del líder de los dragones y del ser más fuerte aún así eres un dragón y yo cuido de los míos dijo con seriedad Grear Red quien aún tenía la cabeza mirando al suelo solo sonrió y dice Grear Red eres Dingo Issei Dingo digno que o que Grear Red de ser mi pareja un gran brillo de color rojo brillante se hizo presente haciendo que Issei se tapara los ojos después de unos segundos aquel brillo rojo brillante se desvaneció donde Issei vio a una mujer muy bella de cabello rojo y ojos del mismo color con un gran cuerpo él solo puedo decir Issei Grear Red eres tú la mujer solo sonrió y le dice Grear Red claro que si cariño quien más podría ser Issei, Albion y Drag abrieron los ojos del shock y dicen Issei barra Albion barra Drag eres hembra fin del cap 43 capítulo 44 Issei, Albion y Drag tenía los ojos y la boca bien abiertas por tal revelación mientras que Grear Red se reía por ver a Issei de esa forma Issei recuperó la compostura y le dice Issei yo pensé que no tenías género al igual que Ouroboros y Triexa Grear Red eh digamos que he mentido sobre mi género cariño dijo mientras se reía Issei suspirando si lo hubiera sabido de antemano pero da igual Grear Red que me harás cariño preguntó con una sonrisa coqueta Issei eh nada aún nada por ahora quiero que me des el título de dios dragón Grear Red eso sería un problema cariño ya que para obtener el título de dios dragón debes derrotar a los dos dioses dragón como el Triexa este sellado solo tendrías que vencer a Opis Issei eso sería un problema ya que Opis perdió todo su poder Grear Red a qué te refieres Issei creó un círculo mágico donde Issei sacó una esfera color dorada donde Grear Red sentido al poder de Opis Grear Red quedó en shock donde miro a Issei con una mirada en shock y le dice Grear Red sé cómo Issei digamos que lo tome prestado por un tiempo Grear Red no hiciste otra cosa Issei bueno Issei creó otro círculo mágico donde dos esferas de color verde esmeralda y azul marino se hicieron presentes Grear Red sentido el aura de dos dragones conocidos para ella y ella dice Grear Red acaso tú Issei no los maté siguen vivos aún por ahora dijo y pensó Grear Red otra cosa que deba saber Issei no aún dime me darás el título de dios dragón Grear Red suspirando como ya has vencido a Opis y me has vencido a mí te puedo ceder el título de dios dragón lo que quiero que hagas es que me muestres tu aura de dragón Issei hizo caso y liberó su aura de dragón donde Grear Red quedó incrédula al sentir el aura de Issei y su saura presentaba las dos razas de los dragón dragón puro y evil dragón Grear Red salió de su incredulidad y dice Grear Red yo el dios dragón emperador rojo haciendo al Issei el dragón emperador negro de la conquista Grear Red gracias yo haciendo al dragón emperador negro de la conquista le dio el título de dios dragón del balance por tener en tu cuerpo las dos presencias de las dos razas de los dragones eres el balance perfecto de las dos razas de los dragones dijo mientras Grear Red liberaba su aura a Issei donde se fusionaron en una Issei solo sonrió y dos esferas salieron del pecho de Issei donde tomaron formas físicas y Grear Red al verlos y sentir el aura que liberaban les dice Grear Red drag, Albion son ustedes? drag y Albion asintieron con la mirada y Grear Red le vuelve a decir Grear Red ¿cómo es posible? si siento tu aura en aquella esfera dijo señalando la esfera color verde esmeralda drag es porque somos copias de los originales Grear Red ¿qué? Issei, como escuchaste Grear Red ellos solo son copias de los originales ya que yo poseo una sacred gear capaz de copiar magias y otras sacred gears Grear Red así que eres el segundo portador de la Longinus copia divina continuará parte 2 Issei como drag y Albion se quedaron en silencio al oír y Issei dice Issei copia divina ¿acaso conoces el origen de mi sacred gear? Grear Red cariño sé muchas cosas sobre tu sacred gear ya que he conocido al antiguo portador de esta sacred gear Issei me estás diciendo que conociste al primer portador de mi sacred gear Grear Red así es cariño lo conocí cuando aún el humano sabía del mundo sobrenatural Issei quiero saber quién era el primer portador Grear Red el hombre que se reveló ante su creado y carga con el pecado original el que le dio inicio de la raza humana el hombre entre hombres aquel que protegió a sus hijos hasta el fin de sus días su nombre era Adán Issei al oír el nombre del padre de la humanidad el que se reveló contra Dios su creador se quedó en shock y dice Issei ¿no estás bromeando verdad? Grear Red no estoy bromeando cariño es la verdad él fue el primer usuario de una Longinus en toda la historia de la humanidad Issei ¿pero cómo? ¿cómo fue Dios le dio una Longinus a Adán? Grear Red en los comienzos de la humanidad el Dios bíblico creó un ser igual a él era un vivo reflejo a él con aquella creación el Dios bíblico le dio un objeto que era capaz de copiar cualquier cosa con solo mirarlo y usarlo en su contra aquel objeto era una contramedida para las Longinus actuales Issei ¿me estás diciendo que el Dios bíblico creó esta Longinus con el propósito de destruir las demás Longinus y Sacred Gears normales 3 Grear Red así es él sabía que algún día sus creaciones que fueron creados para defender a la humanidad fueran usadas para destruir creó esta Longinus desde antes que las Longinus que se conoce actualmente el Dios bíblico le dio esta primera Sacred Gears a Adán quien la utilizó para defender a sus hijos de otros seres sobrenaturales un Issei ¿pero por qué no hay registros de otros portadores? Grear Red al parecer que la copia divina se quedó congelada o en un estado de desactivación por miles de años en el sistema que hay en la facción de los ángeles Issei ya veo por eso nunca he encontrado registro de usuarios conocidos de mi Sacred Gears Grear Red así es tú y Adán son los únicos usuarios conocidos hasta ahora Issei vaya nunca pensé que esta Sacred Gears le hubiera pertenecido al padre de la raza humana pero tengo una pregunta Grear Red dime cariño ¿cuál es? Issei ¿cómo fue que murió Adán? Grear Red fue mucho antes de la guerra entre los ángeles, ángeles caídos y los demonios Adán estaba con su esposa Eva quien estaba cuidando de sus hijos pero de repente Lilith quien era la antigua esposa de Adán y actual madre de los demonios y esposa de Lucie lo mejor conocido Lucifer había aparecido en su hogar donde intentó matar a Eva y a sus hijos pero Adán se interpuso y la atacó con todo pero Lilith al ver que no podía ganar contra Adán quien era más fuerte que ella decidió envenenarlo usando un veneno esencialmente para matar a Adán Lilith había creado un arco y una flecha usando magia y se la lanzó a Eva Adán al ver eso se puso entre la flecha y su esposa Eva quien miraba todo con miedo Adán recibió el impacto de la flecha donde el veneno entró en su cuerpo Lilith intentó quitarle sus ojos a Adán pero él se los arrancó y este hizo que se fueran a dirección al cielo y con sus últimas fuerzas Adán le lanzó un fuerte ataque a Lilith que causó que fuera herida de gravedad esto causó que ella perdiera la casi todo su poder ya que aquel ataque le causó daños irreparables a su cuerpo ella se fue pero había cumplido con una parte de su misión Issei ¿Cuál era la segunda misión de Lilith? Grear Red La segunda misión de Lilith era robar la Sacretgear de Adán y usarla para su propio beneficio Issei Ya veo y sabes cómo se inició la guerra santa entre las tres razas Grear Red La guerra comenzó miles de años después de la muerte de Adán y loa humanos ya poblaban el mundo Lucifer quería la Sacretgear de Adán pero el dios bíblico se negó y Lucifer atacó el cielo donde fue el inicio de la guerra Issei Ya veo, toda la guerra comenzó por la Sacretgear que tengo Grear Red Así es cariño, ahora que sabes el origen de tu Sacretgear debes tener cuidado con el hijo de Lucifer ya que si se entera de esta Sacretgear le intentará robar a toda costa así que debes tener cuidado 6 Issei Lo tendré, bueno es hora de volver al mundo real Grear Red Pero no me harás tuya cariño Issei se acercó a Grear Red donde le susurró al oído Issei Aún no te haré ni ya que fuiste muy mala y te mereces un castigo dijo mientras le apretaba uno de los pechos de Grear Red Grear Red Ah, Issei se separó de ella y el sacó a Grear Red de su mundo en la brecha dimensional Issei y Grear Red reaparecieron en la brecha dimensional donde Grear Red aún estaba en su forma humana y Grear Red le dice Grear Red ¿Qué harás ahora cariño? Issei Ahora solo necesito convencer a Kronkruach para hacer que se una mi Grear Red Issei se rehúsa a cooperar contigo Issei Fácil lo mataré sin piedad alguna Grear Red También supe que está a Popis con el un Issei Si ya le he vencido y como ella es hembra Grear Red ¿Estás esperando que ella caiga en sus deseos o no cariño? Issei solo sonrió con malicia y asintió en una de las bases de Clipot A Popis está a costa en una gran cama en su forma humana mientras tenía un gran sonrojo en sí rostro y esta misma se estaba dando tocando ya que no podía soportar más sus deseos y apareamiento y lo más cruel para ella era que aquel ser de armadura negra nunca apareció para reclamarla y hacerla su hembra a ella no podía soportarlo así que decidió darse autoplacer ella misma hasta su macho aparezca y la haga suya en esa habitación solo se oían los de a Popis Mientras ella se tocaba se le vino un pensamiento a Popis Si me uno a él, él me hará su hembra Tengo que buscarlo, ya no puedo aguantar más A fin de la parte 2 Capítulo 45 Después de tener aquel pensamiento a Popis siguió autocomplaciéndose a sí misma por un tiempo más Con Issei, él seguía en la brecha dimensional donde miraba a Grear Red en su forma humana y Issei le dice Issei Bueno Red me iré ahora, espera mis órdenes Hasta eso quiero que vigiles a la alianza dijo con seriedad Grear Red Lo que usted diga cariño Issei se fue por medio de un círculo mágico dejando sola a Grear Red ¿Quién pensó Grear Red? Me pregunto qué hará cuando sepa de Triaxa también era hembra Pensó con curiosidad con Issei Él estaba frente a la puerta de su hogar donde entró en ella y vio que estaba Zona Kiyome y el séquito de Zona quienes lo miraban con seriedad Issei Al ver esa mirada supo que hizo algo y Dreig le dice Dreig Oye compañero, ni se te ocurra decir algo tonto Si las mujeres te miran así es porque están enojadas Aldión Procura usar muy bien tus palabras antes ellas Puede que seas un dios dragón ahora Pero ni siquiera un dios puede contra la ira de una mujer 2 Issei Está bien, no diré nada estúpido Él entró y cerró la puerta donde les dice Issei Hola chicas ¿Cómo han estado? Una Zona ¿Sabes lo que hiciste o no? Pregunto con seriedad Issei MMM O hablas del ataque de la mansión Tsubaki Así es Issei Kun Ahora los líderes te están buscando para que les des el antídoto Issei Ya sabía de antemano que la alianza me está buscando Pero de esa parte que querían el antídoto no lo sabía Ruruko Isse Senpai se comportó muy mal dijo con seriedad Issei ¿Era eso o que los matará? Kiriome Suspirando Pero dinos que otra cosa hiciste con ellos dijo con seriedad Issei Suspirando Bueno lo primero que hice fue darle un golpe a Rias Luego golpear a Ryu un poco Luego le quite su sacred gear La de Isami también le quite su sacred gear A Valery le selle su sacred gear A los demás le selle la mitad de sus poderes Y lo envenene con mi sacred zona ¿Cómo que los envenenaste con tu sangre? Preguntó sin entender Issei ¿Recuerdan el día que estuve en el hospital zona? Sí, que tiene que ver con eso Issei Lo que sucedió fue que Cao Cao tenía bañado la punta de la Truelonginus con la sangre de Samael Y él logró hacerme una pequeña herida Y eso causó que el veneno entrarse a mi sistema zona Pero no explica cómo tu sangre puede ser venenosa Issei A eso voy Yo estaba sufriendo por la sangre de Samael Pero un día tuvo un sueño donde peleé contra el mismo Samael donde gane Pero al ganarle mi sangre sufrió unos leves cambios Zona A esos cambios te refieres a la capacidad de envenenar No es así Issei Así es Con eso puede envenenarlo Zona ¿Cuán poderoso es tu veneno? Preguntó con seriedad Issei Uh, digamos que puede matar a cualquier ser sobrenatural Pero no te preocupes No he usado todo el poder de mi veneno en ellos como para que muriesen Solo le di una pequeña dosis Es donde sentirán tan dolor en su cuerpo que desearían estar muertos Zona Es muy cruel Eres un dragón rencoroso 3 Issei ¿Qué puedo decir? Son mitad débil dragón Verrine Dejemos eso de lado y dinos cómo te fue con Gread Red Issei Legane y ahora son el nuevo ser más fuerte de este mundo Me dieron el título de Dios Dragón y Gread Redesembranix ¿Qué acabas de decir? ¿Qué Gread Redesembra? Issei Sí, bueno eso no me lo esperaba Canade Suspirando y como tú la venciste Ella ahora es tu pareja o me equivoco Issei Digamos que sí Verrine Suspirando solo falta a Popis ya que tú la venciste Y ahora debe estar buscándote para que la marques Issei De eso tienes razón y usaré eso a mi favor Dijo con una sonrisa Kiyome No me digas que la usaras para cumplir tu meta Issei Digamos que sí Si ella se une a mí tendré un poco de control contra los Evil Dragon Zona Pero ya eres un dios dragón ahora Issei Puede que lo sea, pero los Evil Dragon son muy testarudos a la hora de seguir a alguien un Tsubaki Y usarás a a Popis para que ellos te sigan o no Issei Bingo acertaste Pero tengo una pregunta Zona ¿Cuál? Issei ¿Qué hacen aquí? Zona No podemos venir a visitar a mi novio y futuro esposo Issei Bueno, no es que me moleste, pero tengo la idea que vinieron con otro pretexto Zona Como siempre tan inteligente Issei Kun Sabes nos sentimos muy sola y queríamos un poco de atención dijo con una sonrisa coqueta Issei al ver esa sonrisa no le gustó y vio a las demás que tenían la misma sonrisa Pero Issei les dice Issei Pero en mi habitación no entrarán todas Canade De eso ya lo arreglamos dijo con una sonrisa pervertida Issei Ustedes Berrine No saldrás de esta casa hasta que nos complazcas a todo cariño Issei Ay no, pensó Drag Suerte compañero Albion Nosotros nos quedaremos aquí y no molestaremos en lo absoluto Drag y Albion salieron y tomaron sus formas físicas donde las chicas sonrieron y agarraron a Issei De los dos brazos y lo llevaron hacia el segundo piso Drag y Albion miraron como se iban y como los familiares de Canade, Berrine y de Issei bajaban las escaleras Drag los miró y les dice Drag Oigan quieren jugar a las cartas los cuatro familiares Se miraron y luego asistieron donde Albion dice Albion Voy a buscar las cartas y algunas botanas para que comamos con Issei Él estaba frente a la puerta de su habitación donde Momo la abrió Y Issei al ver el interior de su habitación un poco más grande y con una cama más grande Miro a las chicas y les dice Issei ¿Cómo demonios hicieron eso? Zona Magia cariño Todo se puede con la magia y ahora es momento de trabajar A fin del cap 45 Capítulo 46 Las chicas entraron junto a Issei donde cerraron la puerta y le pusieron a la misma varios sellos Y un sello de silencio para que nada se escuchara Las chicas tiraron a Issei a la cama de un empujón y Momo le dice Momo Y según de aquí no saldrás hasta que nos dejen satisfechas o embarazadas En ese momento las chicas se quitaron la ropa por medio de un círculo mágico dejando ver sus cuerpos Y Issei pensó Issei Si fuera un princeso me hubiera desmayado Pero no soy así Es hora de trabajar Pensó Inicio del lemón Por el bien del canal no pondré la parte del lemón A fin del cap 46 Capítulo 47 También hay lemón en este capítulo así que no pondré esta parte por el bien del canal Capítulo 48 A fin del lemón Issei quien respiraba un poco más calmado Escuchó las voces de sus parejas que les decían todas Issei con barra cariño barra y con barra amor aún podemos seguir Issei lanzó un suspiro pesado En la sala Era un caos total ya que Drag y Albion se estaba dando golpes mientras eran observados por los familiares Quienes estaban jugando a las cartas Drag Le dio un puñetazo en el rostro a Albion donde este se enojó y dice Albion Ya sacaste boleto Drag Acércate Acércate Dragón de color Albion ¿Cómo me llamaste? Drag Dragón color Albion Ahora si me hiciste enojar Albion todo enojado se lanzó contra Drag en el hospital del inframundo En aquellas instalaciones médicas estaba en un caos total ya todos los que Issei había envenenado empezaron a tener convulsiones Empezaron a sangrar por sus ojos, orejas, nariz entre otras partes del cuerpo Los médicos no sabían cómo actuar estas tales adversidades y síntomas Todos estaban preocupados y era esencial que encontraran a Issei lo más antes posible o si no ellos morirían Timeskip Al día siguiente El sol empezó a salir dando inicio un nuevo día donde en el hogar de Issei la luz del sol empezó a entrar Issei abrió sus ojos y vio a su alrededor donde miró a todas sus parejas quienes estaban acostadas en la cama alrededor de él abrazándolo Issei trató de levantarse sin hacer ningún ruido pero no resultó haciendo que todas ella se levantará y le dijeran todas Buenos días Ikun barra cariño barra Isekun barra Iseikun Issei Buenos días chicas Zona Así que fuiste un poco brusco no siento mis piernas En eso un círculo mágico apareció en su odio derecho donde la voz de Sirsech se escuchó Sirsech Zona Chan en donde estás? Zona Estoy buscando a Iseikun sucede algo Sirsech La condición de todos está empeorando Si no encontramos a Iseikun ellos podrán morir A fin del cap 48